Nicole Newman le dedicó un mensaje a Man Úlcera, en medio de la polémica. La modelo argentina sorprendió con unas palabras en las redes. Nicole Newman y Man Úlcera no dejan de protagonizar distintas polémicas, sobre todo con respecto a su entorno más cercano. Mientras se encuentran con los preparativos de su casamiento, ellos comparten muestras de amor y de apoyo mutuo frente a las distintas situaciones complejas que les toca vivir. En el caso de Nicole Newman, por el momento está en una disputa con la mayor de sus hijas, Indiana, quien no solo dejó su casa para ir a vivir con Fabián Cubero, sino que en los últimos días habría pedido protección contra violencia familiar. En esta delicada situación, la modelo argentina se refugia en los brazos de su pareja. A través de sus historias de Instagram, Nicole Newman subió una postal con el piloto de carrera en donde expresó sus sentimientos públicamente. Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Te amo, gracias por tanto. Quien también se sumó a los festejos por el nuevo año del joven fue Gege Newman, hermana de Nicki, quien subió una postal en las redes sociales en donde felicitó al futuro esposo de la famosa, feliz cumple, Manu Urcera. Que tengas un gran día. Te queremos. Sobre el conflicto entre la panelista de los ocho escalones del millón y su primogénita, Marcela Tauró, contó, hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata. Maite Peñoñori comentó en intrusos que el exfutbolista le debería dinero a la estrella del Canal del Sol y hace todo esto para que Indiana viva con él para no tener que pasarle más plata a ella. Además, en las redes comparten a menudo imágenes comiendo asado, lo cual seguramente indigna a Nicole, quien pregona el vegetarianismo desde hace años. Si bien la blonda aseguró en varias ocasiones que sus hijas pueden elegir libremente lo que comen desde muy chicas, también dejó en claro que le molestaba que su exmarido no acompañara su lucha contra el maltrato animal. Sin dudas, un punto de conflicto permanente.